Hola, muy buenas, soy Ángel Champs y bueno, es el primer vídeo comentándolo y creo que vamos a empezar con este juego primero, el Football Manager 2012, la versión 12.0.2. Yo creo que este juego es el mejor simulador de fútbol que hay en mi opinión y en la de muchos, sin duda alguna es un gran simulador, muy fiable. Y bueno, pues lo pronto. Yo quiero empezar con un equipo de la 6ª división inglesa, o lo que lo mismo es la Blue Square B-South, creo, o Norte. Y bueno, yo las ligas que siempre me suelo coger son la alemana, la croata, que tienen muy buena cantera, la española, la francesa, la inglesa y la italiana. Vamos a dar la siguiente. Bueno, aquí están las ligas jugables. Yo siempre suelo poner esto en modo jugable. Y bueno, vamos a ver, Blue Square B-South, Norte o Sur, muy bien. Inglaterra, Julio 2011, base de datos en grande. Y bueno, vamos a comenzar partida ya, ¿no? Seguro que la estáis dando. Bueno, como decía antes, soy Ángel Champs y bueno, quiero introduciros en el mundo del FM, abreviado, Football Manager. Y bueno, yo creo que es un gran juego y creo que nos lo vamos a pasar bastante bien. Sobre todo porque intentaré no enojarme en los partidos, pero bueno, es imposible conmigo. Seguro que me enojaré, sobre todo cuando pierda. Y bueno, también nos podemos echar algunas risas, ¿no? ¿Esto es un juego serio? Bueno, entre comillas, porque conmigo nada es serio. Y bueno, siempre estaré aquí para comentar los partidos, esto. También estaremos aquí en la victoria, en la derrota, en los goles, en los goles en propia. Espero que eso no pase nunca. Pues los goles en contra, que eso sí pasará ahí mucho. Y bueno, ya iremos viendo poco a poco cómo se da la partida y bueno. Esperemos que bien, que no haga el fracaso delante de todos. Y bueno, poco a poco ya iremos viendo todo esto. Bueno, como estamos viendo aquí, se está configurando la liga y las competiciones de Copa. Bueno, siempre salen pistas y consejos. Esto, un juego de maravilla. Yo quisiera esto para un equipo como el que me voy a coger, ¿eh? Porque vamos, un juego de maravilla seguramente es lo que era Messi. Con 20 años, con 18, o sea, sí. Bueno, en mi equipo a lo mejor tendré como mucho a un jugador con, yo que sé, atributos por debajo de 10 seguramente. Bueno, esto ya está buscando los objetivos de manager, que seguramente es lo que más tarde en reconocer. Y bueno, mientras os voy informando un poco ya del juego dentro. Bueno, vamos a presenciar, como bien dije antes, los partidos, los fichajes. Los fichajes sobre todo, que sin duda es la parte importante de este juego. Sin un buen equipo, aunque tenga una buena táctica, no vas a querer conseguir lo que tú quieras. Siempre tienes que intentar tener un gran equipo para conseguir tus propósitos. Y bueno, ya lo iremos viendo eso poco a poco. Hay que tener paciencia para fichar, ¿eh? Lo digo desde aquí, mucha paciencia. Aunque yo no la tenga a veces. Pero hay que tenerla. Como paciencia con esto, que no carga, joder. Carga ya, coño. A ver si va cargando esto poco a poco. Vamos, venga, venga, venga. Carga. Y bueno, mientras os digo. Este juego trae una novedad. Bueno, no sé, es que no jugué al FM11. Ni ha pasado, así que no sé si ya lo traía antes. Que son las ruedas de prensa. Yo sinceramente a las ruedas de prensa no voy a asistir nunca. Soy un muriño de la vida y sin duda alguna ahora le comprendo con este juego. Las ruedas de prensa son, vamos. Son rondas de preguntas sobre temas concretos y temas que no te gusta tocar. Y bueno, para eso está el segundo entrenador, como no. Y bueno, en cuanto a empezar la partida le voy a llamar a Aitor Caranca. Él va a hacer todo. Asiste a ruedas de prensa. Con estas partidas amistosas. De todo un poco, ¿no? Y bueno, para eso está el segundo entrenador, ¿no? Y por supuesto, eso no falta y que cobre menos que yo, como no. Bueno, ya estamos en añadir nuevo manager. Como aquí podéis comprobar, mi equipo favorito es el Chelsea. Y bueno, mi nombre es Ángel y apellido me voy a poner como... Bueno, apellido, ¿cómo queréis que me ponga? Caraculo, por ejemplo. Lo veo que está bastante bien. Sin duda, un apellido que ya del principio me da reputación. A ver, la segunda nacionalidad nos podemos poner... ¿Qué nos podemos poner? Pues... Sin duda alguna nos podemos poner Kiribati. Sin duda, venga. Bueno, vamos a iniciar sesiones en Twitter rápidamente. Ángel Champero, por si me queréis seguir. Contraseña, obviamente no os la voy a decir. ¿Qué metro leáis? Bueno, este ya está asociado. Y YouTube, vamos también a asociarla. La cuenta YouTube. Aceptar. Muy bien. Vamos a darle al siguiente equipo de elegir. Y bueno, esta era mi idea, elegirme este equipo, el Dalford. Un equipo que... Bueno, ya empecé una partida antes con él, hace un tiempo. Llegué a la Premier. Bueno, a ver si ahora también lo conseguimos. Tiene un gran valor estimado para fichajes, aunque... El presupuesto de sueldo, al principio, está bastante mal. La capacidad de estadio está bien. 6.000. Y la previsión de la prensa también no es ni mucha ni poca. O sea, un equipo que... Está todo bien para comenzar. Vamos a darle a confirmar. Y bueno, ahora después ya guardaré la partida. Bueno, ya estamos en el menú principal. Como veis aquí, en 7 días tenemos el próximo partido amistoso. Que es contra el Crowley. Que es de la Lechu. Y a ver... Este es el buzón. Donde os voy a dar todas las noticias. Caraculo, toma el mando del Dalford. Está bastante bien. Viral, que es mi presidente. Que, bueno... No voy a tener ninguna relación con él. Por mí como si se muere. Y aquí te pone que el mejor jugador del equipo es Charlie Seringa. Bueno, está bastante bien para ser un delantero de esta división. Y bueno, aquí tenemos el ojeador Morgan. Te dará bienvenida al club. A ver qué tal es Morgan. Esto es un ojeador Ragen. Que un Ragen es un jugador empleado que desarrolla el juego. Bueno, como veis es bastante lamentable, ¿no? Porque los buenos atributos para un ojeador sobre todo son la de esta habilidad. Que tiene 4. Determinación que tiene 1. Habilidad jugador 3. Juegos potencial 3. Y nivel de disciplina 10. Con lo cual... Madre mía, lo que me ha tocado aquí. Ya luego ficharé yo 1. Y bueno. Me recomienda a dos jugadores. Este tiene bastante buena pinta. Pero bueno, quiero dejar lo de fichar para otro capítulo. Bueno, aquí tenemos suscripción a noticias. Sí, bueno, lo normal, ¿no? Y expectativa a principio de temporada. Yo ya soy optimista. Y vamos a poner aquí... Que vamos a ganar la liga. Con un par de huevos, hombre. Bueno. Yo quiero dejar este capítulo ya aquí. Y bueno. Esto es como una introducción. Y ya en el próximo capítulo ya iremos comentando cosas como la táctica. Que bueno, aún la tenemos que hacer. O la política de equipo. O el... O los fichajes ya, ¿no? Que en buscar. Como aquí jugadores buenos. O sinceramente por el buscador. Como por ejemplo... Si quieres buscar a este. Este seguro que se quiere venir a mi equipo. Este aún tiene que despuntar. Aún casi nadie lo conoce. De esto no fiéis. No juega en el Barça. En realidad juega ahí en un equipo de su ciudad. Bueno. Y bueno. Este jugador seguro que se quiere venir. Vamos. Lo tengo seguro. Bueno. Dejando atrás las tonterías. Bueno. Aquí está el primer capítulo. Y bueno. Ya en el próximo ya hablaremos de cosas más importantes. Así que un abrazo. Y hasta la próxima. Adiós.